¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al primer programa del año. No sé si es tardo o no, pero desearles un año 2021 cargado de salud y sobre todo de mucho jerezismo y del Jerez Deportivo. Lógicamente vamos a hablar de esa gran victoria que consiguió el equipo de José Pérez Ferraro, la primera del año 2021 y que de alguna manera continúa esa racha triunfal con la que acabó el equipo el año 2020. Decía Pérez Ferraro en la previa del partido que el objetivo era comenzar el año como se terminó el año 2020 y eso se hizo, se ganó, se jugó bien y se acabó goleando al club deportivo Rota. Un equipo también muy competente que seguramente tenía la intención de sumar algún punto frente al Jerez Deportivo pero no pudo ser. El equipo la verdad que encarriló muy bien el encuentro desde el primer minuto en el minuto 4. Ya adelantó Jabilillo al cuadro azulino y el Jerez ya escala hacia la segunda posición de la tabla con 17 puntos. Hoy vamos a hablar de eso, vamos a hablar de la cantera y vamos a hablar en definitiva de todo el universo Jerez Deportivo. Y para ello hemos traído hoy a este primer programa del año al jugador de la primera plantilla, Jacobo Cornejo. Jacobo, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Y también hemos traído al director deportivo, a Edu Villegas. Edu, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, Jacobo, lo decía José en la previa del partido que había que intentar de alguna manera enlazar con esa buena dinámica que se traía del último partido, de los últimos partidos del año. Y eso hizo el equipo, ¿no? Pese al parón, pese a las navidades, pese a no competir, todo eso parece que no se notó en Rota. Hombre, era muy importante, como has dicho, seguir con una buena raza, seguir con la raza de victoria. Y sé que era muy difícil seguir después de un parón, tan largo como fue las vacaciones y navidades. Pero así hicimos. Era importante salir bastante fuerte y bastante concentrado desde el principio, porque sabíamos que Rota era un equipo fuerte allí en su campo. Y bueno, como dice, en el minuto cuatro o cuanto antes, pues nos pusimos por delante y eso nos favoreció mucho el encuentro. Eso fue una de las claves del partido, ¿no? También Edu, el empezar ganando pronto, ¿no? Desatascar pronto un partido que se preveía, ¿no? Que se podía hacer largo, ¿no? Con gente de Jerez, con ejercistas, que ya también decía José en la previa del partido, ¿no? Que ese factor motivación había que tenerlo en cuenta. Bueno, la verdad es que sí, ¿no? El equipo desde el primer momento dio una imagen sólida, una imagen compacta. Y bueno, ahí sacamos todo el repertorio desde la actitud en todos los sentidos y después subándole la situación táctica, técnica, si no tuvimos ningún tipo de fisura. El equipo fue un bloque, identificándose con el trabajo, la idea y todo lo que hemos intentado conseguir desde el principio de temporada. Que sea un equipo identificado con un estilo de juego, bueno, identificado también con esa afición. Y como tal es del minuto uno, creo que lo hicimos y, bueno, sinceramente, si analizamos el partido, bueno, tanto profesionalmente como de modo aficionado, el Jerez hicimos un partido, pues, inmaculado. Pues vamos a ir viendo, ¿no? El resumen de ese partido frente al Club Deportivo Rota. Jornada 10 del subgrupo A del grupo 10 de tercera división. Era el primer partido del año. Llegaba el Jerez con la necesidad, ¿no? De ganar de alguna manera para engancharse de forma definitiva, ¿no? Y ese gol, Jacobo, en el minuto cuatro, ¿no? Al final fue clave, ¿no? Porque rápidamente puso las cosas muy de cara para el equipo, ¿no? Sí, es lo que nos estaba faltando en la racha esa que no conseguíamos ganar. Yo creo que generaba muchísimas ocasiones en los primeros minutos. Y, bueno, se nos iba atascando, nos íbamos al mando, no teníamos la paciencia suficiente y ahora en estos partidos, pues, seguimos saliendo con la misma ilusión, con el mismo trabajo y con la misma concentración. Pero la primera, la segunda que tenemos, la metemos. Esta que estamos viendo, la primera del partido, llegaba por tu banda precisamente, un centro que metes ahí al área, no está todo lo acertado que debiera Goma, o sobre todo, está muy bien Manu López, que le acaba tapando el disparo, pero fíjate, ¿no? Aquí en el cuatro de partido ya se adelantaba el equipo y las cosas se ponían muy de cara. Quizás era lo que estaba faltando, ¿no? En el primer tramo de temporada, ¿no? Porque el equipo estaba trabajando bien, ¿no? Pero tenía esa falta de acierto en los partidos que al final es determinante. Hombre, si al final no acaba metiendo la pelota donde debe, pues, no consigue ganar el partido. Y es como hemos dicho, meter las primeras ocasiones que podemos y ya tener el partido de cara. Y nos favorece mucho. Y está muy favorecido de cara al gol, de hecho es el máximo goleador del subgrupo y el máximo goleador del grupo 10 de tercera, empatado con Juan Delgado del Ciudad Lucena, Mayor Edu. Un delantero que vino también con ciertas dudas, ¿no? Por esa falta de gol que había tenido en los últimos años, pero ha demostrado claramente que Mayor es sinónimo de gol, ¿no? Mayor es un jugador que tiene talento, que tiene calidad, que tiene experiencia, currículum y tiene absolutamente todo lo que tiene que tener. Este gol que estamos viendo es un gol antológico. Le da nada al centrar el primer palo por el rabillo veloj. Cuando se cree que va al primer palo y se va al segundo y hace un golazo espectacular. O sea, y pero, claro, que con Mayor la confianza ha sido tal y absoluta desde que llegó. Nosotros desde el prima y desde el plano profesional, pues, bueno, en ningún momento ya está él para comunicarlo. Ha habido una mínima situación donde no se ha confiado ni en él ni en ninguno de los compañeros, en todos. Entonces, bueno, es verdad que, bueno, que estamos en un club grande, un club con una manito importante. El mismo que decía que Mayor tenía que ir al Paredón hace un mes, pues hoy dice que es un fenómeno. Pero bueno, tenemos que convivir con ello y con eso. Y bueno, ya tenemos muchos años en este club. Y bueno, y como tal, bueno, para lo bueno y para lo malo somos el Jerez. Y hablando de eso, Jacobo, ¿han pesado mucho las críticas o la presión en los malos momentos? Porque al final el Jerez es un club atípico, no en lo que es tercera división, no por la masa social que tiene, por la repercusión que tiene. Yo no sé si eso os puso incluso las cosas un poco más complicadas para superar esa racha. Yo creo que hemos sabido llevarlo bastante bien. También entendemos cómo es lógico a la afición y a los aficionados, que siempre nos piden el máximo, siempre ganar todos los partidos. Porque, como ha dicho Edu, somos el Jerez para lo bueno y para lo malo. Y cuando queremos su apoyo, pues ahí van a estar. Siempre que lo necesitemos van a estar. Pero claro, cuando no nos salen las cosas también tenemos que entenderlo y asumir que sea autocrítico y que tenemos que darle la vuelta. Y es lo que nos planteábamos cada semana. Está en nosotros, dependemos de nosotros y si nosotros salimos y seguimos haciendo este trabajo, pues tarde o temprano va a llegar la victoria. Y así fue. Y ha habido un cambio claro en el equipo, no solo en la dinámica de resultados, sino en la alegría que desprende en el juego, en la cantidad de ocasiones que se empiezan a generar. Pudo estar ese punto de inflexión en el partido de los barrios, pese a que fue un partido que pintaba feo en el sentido de que el equipo llegaba con la soga al cuello, con mucha presión. Os tenéis que cambiar en el pabellón prácticamente compartiendo vestuario con el equipo rival. Recuerdo incluso que la charla previo del partido la hace José en la grada, sentados en la grada. Pero a partir de ahí, a partir de esa victoria parece que todo ha cambiado. Yo creo que el trabajo siguió siendo el mismo, como he dicho, desde pretemporada seguimos trabajando de la misma manera, con las mismas ideas, con la misma técnica, ilusión y ganas. Y yo creo que sí, en ese partido nos liberamos un poco más. Veníamos de hacer las cosas bien, pero no nos salían los resultados y nos liberamos en el sentido de no tener la presión o seguir con confianza. Aunque no nos salieran las cosas, seguir con la confianza que sabíamos que teníamos el apoyo del club, del cuerpo técnico y de todo. Y teníamos que sacar el partido como sea. Nos liberamos, jugamos como sabemos y gracias a Dios conseguimos hacer un buen partido allí en los barrios, que como dices, era un partido bastante complicado. Y terminando de ver el resumen, Edu, otra de las claves del partido. Hace tres cambios Paco Peña para empezar la segunda parte, para intentar meterse en el marcador. Y ese acto de fe también, de mayor, porque va ahí como último hombre a intentar poner las cosas complicadas a Manuel López, se acaba convirtiendo en el tercer gol y definitivamente cierra el partido. Bueno, la verdad que sí. Tuvimos ese golpe de fortuna, de suerte. Yo no recuerdo tener ese momento de suerte hace mucho tiempo que no lo recuerdo. También porque contra nosotros, al igual que contra nosotras, pero contra nosotros evidentemente, que es lo que más vemos, todos los equipos salen con un nivel de concentración total. Los porteros salen totalmente concentrados en el primer blocaje. O sea, y entonces, ese tipo de circunstancias normalmente finalizamos. Cuando hemos ganado, hemos ganado, pero no hemos tenido esa fortuna que otro día, si es verdad y cierto, que en el minuto dos o el minuto uno de la segunda parte, que pasara eso, pues es verdad y bueno, de que tuvimos un poquito de suerte. Que mayor fue, con fe, que fue con ganas hacia allí y que no dio el valor por perdido, por supuesto. Pero normalmente no suelen pasar ese tipo de acciones. Bueno, pues bueno, juega un poquito la fortuna a nuestro favor y la tuvimos. Bueno, pues mira, pues a lo mejor también cambia esa fortuna, igual que el cabezazo de Benny contra Antoniano, que entró y salió. La suerte que buscarla. Y verá entrar para adentro. Y nos hubiera la suerte ahí. La suerte que buscarla y la buscó el Jerez. Ahí vemos otra de Antonio Sánchez, que no consiguió el gol por muy poquito, pero fue un carrusel de oportunidades muy grandes. Las que tuvo el Jerez incluso para haber aumentado la goleada en el Navarro Flores. Y te pregunto, Jacobo, a nivel personal, ¿cómo te encuentras? Porque en julio del año 2019 se anunciaba tu fichaje por el Jerez Deportivo. Después de dos temporadas en segunda división B. Yo creo que esta temporada incluso te vemos siendo más importante en el equipo. No sé cómo te sientes tú con respecto a la temporada anterior. Pues hombre, la verdad que con la llegada de José Herrera, que es un entrenador que ya conocía hace varios años, dos años en segunda B y en Arco. Yo creo que también me facilita y me ayuda a hacer más importante en el equipo, ya que conozco su idea perfectamente, cómo trabaja él diariamente y lo que me pide en esa posición. Yo creo que personalmente me siento bastante bien. Tenemos un grupo de personas estupendo, que yo creo que no falla ninguno. También las cosas no están saliendo ahora, estoy jugando bastantes minutos y hombre, podría estar mejor, sí, pero la verdad que... El otro día juegaste un muy buen partido. Sí, 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 hombre. Pero siempre, creo que cada uno siempre... Siempre se puede mejorar, ¿no? Pero con bastante confianza que me dan tanto los compañeros como el cuerpo técnico y el club y pues la verdad que bastante bien. Pero la llegada de José también ha sido clave para eso, ¿no? Porque siempre cuando llega un entrenador nuevo, bueno, de alguna manera te tienes que ganar esa confianza, ¿no? Pero cuando llega un entrenador que te conoce, aunque igualmente tienes que trabajar y entrenar duro, pero siempre hay algo ganado, ¿no? Claro, es como ir con un poco de ventaja. Ya conozco lo que José me va a pedir en esta posición, cómo presiona, cómo quiere, los objetivos que me va a pedir en cada partido y hombre, aunque José lo comunique cuanto antes a su equipo, pues bueno, yo ya sé cómo trabaja José. Y lo que me va a pedir a mí, lo que vaya a mejorar, lo que tengo que pulir y bueno, y eso me ha favorecido bastante. Y otra de las cosas que trabaja muy bien Pérez Herrera es la cantera, Edu. Vimos como el domingo debutaba otro chaval, ¿no? Primero fue Curro, ¿no? Con esa apuesta decidida de incluirlo en el primer equipo, luego Benny dándole incluso la titularidad por delante de Fran Ávila. Y el otro día tampoco le tembló el pulso para hacer debutar a Hugo, ¿no? Lateral del juvenil. Sí, bueno, la verdad es que sí, lo estamos haciendo un equipo compacto y la verdad es que en este caso, bueno, él no le tembla el pulso, como tú has dicho, a la hora de poner un jugador, tenga la edad que tenga, ya sea joven o ya sea veterano. Bueno, si el veterano se lo merece, pues evidentemente pues también tiene su momento y a raíz de ahí, bueno, la cantera la estamos trabajando bien. Bueno, estamos contando con bastantes chavales del filial e incluso de los juveniles. Y bueno, a partir de ahí dijimos que a parrilla de salir iban a poner a sus jugadores para que les dieran un paso al frente. Y si lo pueden, pues a la raíz de ahí todo el mundo sale beneficiado. Ellos, por supuesto, y el club, evidentemente. Pues debutaba, debutaba Hugo el pasado domingo frente al Club Deportivo Rota y uno de los grandes protagonistas de ese partido en Rota fue Jabelillo, ¿no? Que cumplía el día anterior 31 años y que lo celebró dando un gol al Jerez Deportivo, abriendo la lata y una asistencia. Vamos a escuchar qué es lo que decía Javier Gutiérrez después de ese partido frente al Rota. Sí, yo creo que hemos iniciado muy bien el partido. Yo creo que teníamos claro a lo que veníamos y del primer minuto hemos salido con esa intensidad y a buscar el primer gol desde el inicio. O sea que hemos tenido la suerte de ponernos por delante rápido y eso también hace que vean las cosas de otra manera. Y no hemos bajado los brazos, vamos a seguir intentándolo y de ahí el adelantarnos de nuevo. O sea que yo creo que en general es un partido donde nosotros hemos sido superiores y, bueno, importante victoria fuera de casa para comenzar el año. Llevamos de jornadas de liga, solamente se han visto tres a cero, o sea, tres goleadas como la de hoy. Dos son de vuestro equipo. ¿El gol lo habéis recuperado? ¿Es esta buena dinámica que desde el fin de año ahora la habéis recuperado? Bueno, yo pienso que el tema del gol, como ya he comentado muchas veces, a veces no depende tanto de uno mismo. Está claro que nosotros siempre queremos hacer goles y queremos adelantarnos y ganar los partidos, pero a veces las situaciones hacen que entre la pelota o que no. Y bueno, ahora estamos teniendo esta dinámica positiva y yo creo que estamos generando también muchas ocasiones y de hecho nos vamos con tres goles hoy y siguiendo la dinámica buena que lleva el equipo. Las impresiones de Javier Gutiérrez de Javelillo después de ser uno de los grandes protagonistas, como digo, de ese partido frente al Rota. Y ya se encara una nueva semana en el seno del Jerez Deportivo. Una semana, eso sí, Jacobo, atípica, porque hay que recordar que no hay fútbol este domingo y después de ese parón, de volver con tan buena dinámica, otra vez hay que parar. No sé cómo se ha sentado eso. Bueno, bastante regular, pero esta temporada, como bien dices, atípica y hay que adaptarnos cuanto antes a esta situación. Queríamos seguir sumando puntos y sumando de tres en tres cuanto antes, pero bueno, hay que también. También viene bien un buen descanso, aunque venga de un largo descanso de vacaciones, pero bueno, ya está. Es lo que hay, se descansa, hay que asumirlo y a volver la semana que viene con las pilas de otro bello cargada. ¿Y cómo son esas semanas en las que se trabaja sabiendo que no hay ese gran objetivo de competir el domingo? Supongo que diferente, ¿no? Se entrena con la misma seriedad, supongo, ¿no? Pero de alguna manera se pierde esa tensión competitiva un poco, ¿no? Sí, hombre, se palpa en los entrenos, que está uno más relajado, no está tan concentrado, porque el objetivo del partido no es tan cercano. Te queda todavía dos semanas más y bueno, es lo que tú dices, hay seriedad, hay intensidad, pero de otro tipo de... Un poquito más de relajación. Y bueno, la cantera, ¿no? Del Jerez Deportivo que ha vuelto de nuevo a competir y se ha saldado este primer fin de semana con cinco victorias, con tres derrotas y dos empates. Ganó, por ejemplo, el KDTA de Alberto Vázquez, ganó también, bueno, empató el Jerez B, un Jerez B-Edu que tiene un compromiso importante este domingo, ¿no? A la una de la tarde, empató frente al torno con ese gol de Juli Pendí y el domingo, no a la una de la tarde, frente al Trebujena, segundo con tercer clasificado en el Jerez, que de momento ha conseguido el liderato en favor del Jerez Industrial y que se va a enfrentar a un rival directo como el Trebujena, tiene 17. El equipo de Francis se va a enfrentar al Trebujena, que es tercero. Sí, pero el Jerez B está haciendo una excelente temporada. O sea, el Jerez B está haciendo una temporada... Debutando en la categoría. ...francamente excelente. De hecho, los dos últimos años, que esto cuando... ...hace cuatro años, bueno, pues, dentro de la nueva candidatura, yo venía del Deportivo, pues, una de las prioridades mía absoluta era tener un Jerez B, el cual, bueno, en dos años estuviera en Primera Andaluza. En ese momento, bueno, fue un poco como que hubo algún dueño del club, socio de Mac, que como que el Jerez B tendría que estar ya en Primera Andaluza. Porque antes, perdona, Edu, lo que había era un acuerdo de afiliación, ¿no? Con el Estella... Sí, pero yo en algún momento no lo contemplé en ningún momento. Yo quería un Jerez B que vistiera azul, blanco y azul, que fuera el filial y que pasara... Y para eso se han usado dos años, para que pasara hoy, que hoy todo el mundo elogia y halaga al Jerez B, pero el Jerez B empezó en cuarta regional hace dos años y hemos ascendido los dos años consecutivos y ahora estamos en una categoría que es Primera Andaluza, coagándonos con equipos de la entidad de los roteñas, Jerez B industrial, históricos Jerez B industrial, y bueno, y Trebujena, como tú has dicho, y otros equipos importantes. Y a raíz de ahí, bueno, este año se está haciendo una grandísima temporada y el objetivo ni más ni menos que es hacer lo que estamos haciendo, pero no tener que ascender como el año anteriores, que haciendo un filial teníamos la obligación de ascender, que si no hubiéramos sentido no pasa nada, evidentemente, pero bueno, se ascendió, estaba en Primera Andaluza y se apó por todo lo que estamos haciendo. Y Edu, la mayoría de equipos de cantera del Jereno, que se han pasado las semanas entrenando y entrenando, pero sin competir, por fin lo han podido hacer esta semana y te pregunto por eso, ¿hay cierto miedo que de nuevo con las medidas que se prevé, que se tomen de nuevo por parte de la Junta de Andalucía, se vuelvan a parar las competiciones? Evidentemente sí, estamos inmersos en una situación bastante difícil mundialmente, socioeconómicamente hablando, entonces afecta a todos los estamentos, a todos los mundos, entre ellos nuestro club lo está afectando, desde el primer equipo, porque nuestro primer equipo el hándicap que tenemos más importante es la ficción, que es lo más importante que tenemos, y a partir de ahí, pues bueno, la cantera pues también estamos un poco en la angustia de que otra vez pueda un poco afectar el tema del entrenamiento, el tema del partido, el confinamiento, y eso pues psicológicamente, por supuesto, pues está afectando al club y a todas las situaciones. ¿Y hay cierto miedo a que se pueda parar incluso la competición por parte del primer equipo en tercera división? Yo creo que no, creo que no, ¿por qué? Porque bueno, ya está totalmente todo orquestado y normalizado dentro de que no hay público, no hay público. Los testes nos lo hacemos todas las semanas, lo hacemos todas las semanas, y el fútbol en sí, igual que un trabajo tiene que continuar, se entrena a puerta cerrada, se entrena a puerta cerrada, o sea, todo ese tipo de cosas... Está pasando, entonces, pase lo que pase, y esperemos que pronto, bueno, con las vacunas y demás, pues se vaya normalizando un poco la sociedad, pase lo que pase, un poco al día a día, en el tema del fútbol, creo que va a continuar, creo yo, pero evidentemente yo no soy nadie para, es una opinión personal. Y Jacobo, desde Ventos al vestuario, ¿cómo estáis sobrellevando esta situación? Porque es atípica, ¿no? Jugar en Chapin a puerta cerrada otra vez, porque entramos en el nivel 4, test todas las semanas, con esos protocolos que hay, ¿cómo se está llevando? La verdad es que lo llevamos bastante bien, ya lo comentamos al principio de temporada, que iba a hacer un año bastante difícil, bastante complicado, que iba a haber bastantes cambios, y lo que dices, estábamos bastante mentalizados, y eso era bastante importante, que no fuera mermándonos cada paso, cada retroceso, por ejemplo, ahora, y estábamos bastante mentalizados, sino es una pena que se vuelva otra vez a jugar sin afición, pero tenemos que ser responsables y cuanto antes. Esa es la pena, ¿no, Jacobo? Una afición como la del Jerez Deportivo, con más de 2.000 socios, con el colorido que da Chapin, como alientan al equipo, el jugar a puerta cerrada se debe hacer un poco raro, no se debe de acostumbrar uno. Claro, y sobre todo la gente que viene de fuera, como por ejemplo Jabilillo y Mayor, que no han visto esta afición, vienen aquí con las ganas de ver la afición, Chapin, claro, con 2.000 y pico de espectadores, y al final te encuentras hecho. Nosotros sabemos que la afición, cuantito que pueda, va a estar con nosotros, y que va a venir a todos los partidos, dentro o fuera de casa, pero claro, ellos no han podido disfrutar de esta afición. Pues también tenemos que hablar, Edu, de otra noticia de actualidad, que saltaba ayer, que se había definitivamente desestimado, ese recurso que haya puesto el Jerez, por posible incumplimiento del protocolo COVID, frente al club atlético antoniano, como se ha valorado por parte del club, porque entiendo que había esperanzas, en qué prosperar ese recurso. Hombre, el recurso, cuando lo hace el gabinete único del club, son los abogados que están... Y entienden que hay argumentos. ...capacitados, evidentemente, y muchos para hacer ese tipo de recursos, estaba argumentado y estaba con un criterio totalmente... A raíz de ahí, hemos esperado la sentencia final, y en este caso, pues han desestimado, y como tal, lo único que hay que hacer es con deportividad, pues aceptarlo y seguir trabajando. O sea, ni más ni menos, el gabinete del club, los abogados, decidieron en su momento que tenía que hacer ese recurso, que es el otro fútbol también que existe, y como tal, no lo hacemos nosotros, lo hace todo el mundo que ve una posibilidad. Todos los clubes al final defienden sus intereses. Y a raíz de ahí, pues bueno, se hizo el recurso, y a raíz de ahí, bueno, nos han comunicado que no, y pues seguimos trabajando exactamente igual, no cambia nada. Y Jacobo, el equipo que sigue entrenando, como hemos dicho, veíamos el otro día ya incluso a Antonio Bello, participando en el partidillo, ¿cómo está Antonio? Porque ha habido mucha preocupación, ¿no? Por esa lesión, por ese primer diagnóstico que le hicieron, el segundo diagnóstico, que era una rotura parcial, ¿no? ¿Cómo está él? Pues la verdad que lo ves entrenando y no... No parece que... No parece. Yo hoy lo he visto entrenando, hemos jugado un partidito también, y le he preguntado, ¿te duele? Y dice, hombre, tengo molestias, pero lo ves entrenando y parece que no tiene nada. La verdad que es de agradecer que siga y que la ilusión que tiene todavía y que... Y la gana de seguir compitiendo que tiene. Tú lo ves y, digamos, otro con esa lesión creo que hubiese parado y con la regularidad que también tiene en todo en la trayectoria. Hubiese parado sin pensarlo, pero él ha seguido... Ha seguido entrenando, yo creo que no ha parado en todas las vacaciones, que seguía yendo al gimnasio y no ha tenido descanso ninguno. Eso es importante, ¿no? También Edu, que el equipo está muy bien, ¿no? Pero de momento no está pudiendo entrar en los planes de José Antonio Bello, al que se le espera, ¿no? Y cuando Antonio esté también, eso al final va a reforzar la calidad y la determinación del equipo de River. Bueno, por supuesto que sí, ¿no? O sea, Antonio Bello, ya lo he repetido en el de BN de Occiones, Antonio Bello es de los mejores jugadores de España, sin ningún tipo de duda. O sea, en todo. Entonces, a raíz de ahí lo tenemos nosotros, tenemos la suerte de verlo y de haberlo disfrutado y de estar disfrutando desde hace cuatro años ya y a raíz de ahí ahí están sus números y ahí está su rendimiento que es espléndido y como tal, pues bueno, yo lo he visto entrenando hoy como eso a cabo y la verdad es que, bueno, bien. Buenas sensaciones, ¿no? De eso que lo he mirado y bueno, yo lo conozco hace muchos años y tal como yo lo voy a pegar un giro o un control, sé que está en condiciones y bueno, aunque tenga molestia, pero bueno, evidentemente está compitiendo y entrenando al mismo nivel que todos ellos. Y un lesionado de larga duración, Edu, es también Alejandro Padilla, ¿no? En principio, no se prevé cubrir esa ficha o esa plaza, ¿no? De Padilla. No, bueno, nos reunimos con la directiva y evidentemente, bueno, pues con la transparencia absoluta que mantenemos, pues en este momento, claro, Padilla es un jugador más de la plantilla el cual tiene un contrato y evidentemente sigue con nosotros, obviamente, y como tal, bueno, no se puede hacer, no nos han dado luz verde para poder hacer ningún movimiento, también hay que ser realista y hay que ser consecuente de la situación y la situación socioeconómica del mundo es como es y a nosotros, pues evidentemente, un club de fútbol que dependemos además de los socios, de la taquilla, de patrocinadores, en este caso, pues bueno, tenemos la plantilla que tenemos y con los jugadores jóvenes que también están y a raíz de ahí, pues bueno, Padilla es uno más y no podemos incorporar de momento a ninguna nueva incorporación y continuamos los que estamos. Y ya por ir cerrando, Jacobo, el equipo se ha puesto segundo clasificado con 17 puntos, de momento a 5 del líder, ¿qué objetivos os marcáis dentro del vestuario a medio-corto plazo? Creo que esos temas los hablamos siempre desde el principio y más con José Herrera que le encanta... Un poco el partido a partido. Sí, me encanta trabajar ese tema de objetivos, tanto corto, medio y largo. El largo es un objetivo a largo plazo, es muy difícil no depender de nosotros, y por eso lo que depende de nosotros es el próximo partido que es ganar y a raíz de ir ganando a esos partidos semana a semana seguro que conseguiremos el que todos queremos, que a largo plazo. Y vemos ahí la tabla clasificatoria, Edu, ya da gusto mirarla, con el Jerez segundo clasificado, por delante del Ceuta, bueno, esto es muy largo, pero poquito a poquito se va viendo el trabajo del campo en la tabla. Sí, bueno, la verdad es que lo que te he dicho antes, nosotros hemos trabajado exactamente igual ahora que hace dos meses, el equipo trabaja igual, con la misma ilusión, con la misma intensidad, con las mismas ganas, y es verdad que es una cuestión de tiempo, evidentemente tuvimos esa mala raja que evidentemente la sufrimos, la superamos, y como tal, el equipo está entero, está con las ideas claras, somos el Jerez, y a partir de ahí seguiremos día tras día intentando conseguir lo máximo de puntos posible. Yo no sé, Edu, si tú miras mucho el otro subgrupo, porque ahora se tiende simplemente a mirar el subgrupo nuestro, el subgrupo A, pero hay que estar también pendiente de lo que ocurre en el otro subgrupo, ¿no? Yo miro el otro subgrupo y miro el otro de allí y miro el otro de todos los equipos, yo normalmente, bueno, analizo esto cada semana, pues bueno, pues hago un seguimiento a todos los equipos, entonces segunda vez para abajo de todos los grupos, y como tal, con este grupo me paro mucho más, porque evidentemente yo tengo totalmente estudiado cómo va el tema, y a raíz de ahí, bueno, hay que intentar conseguir lo máximo de puntos posible, y a raíz, tú tienes que intentar intentar mirar, intentar conseguir lo máximo de puntos posible, y ya se irá viendo, pero es verdad que bueno, este año, por primera vez en la historia, de cada grupo, no de su grupo, de los 20 equipos, van a ascender tres, entonces eso no ha pasado nunca, normalmente era el play-off de los cuatro de siempre, y los cuatro tenían opciones de ascender, siempre y cuando iré pasando la eliminatoria, y este año, en nuestro mismo grupo 10, llamémosle entero, de ahí salen tres mínimos ascensos, entonces bueno, eso es una opción que no había nunca. Así estaría, y queda todavía muchísimo más o menos, los seis primeros clasificados, ¿no? Donde cerraría el Utrera, va a ser luego esa segunda fase, De que adentro los primeros, una fase corta, ¿no? Donde el margen de error, Jacobo Edu, va a ser mínimo también, ¿no? Sí, pero eso está mal, porque ahí serían, solamente el grupo nuestro, estaríamos nosotros, y el género deportivo, y serían tres, efectivamente. El Ceuta está séptimo, y el Ceuta estaría sexto, y el Utrera se quedaría fuera, porque son tres y tres, y se corren los puntos. Efectivamente, los puntos se mantienen, y los puntos se arrastran a la segunda fase, y luego no te enfrentas a los de tu subgrupo, solo a los del otro subgrupo. Seis partidos solamente. Efectivamente. De esos seis partidos, los dos primeros ascienden, y el tercero y el cuarto quedan exentos de la primera fase y final del play-off, que luego harían los del sexto al, los del cuarto al séptimo. A partido único. A partido único, y los ganadores se enfrentan al tercero y al cuarto que han quedado en el grupo campeón. ¿Lo has entendido, no, Jacobo? Estoy harto de escucharlo, pero... Edu lo tiene bien estudiado, ¿no, Edu? Eso sí. ¿Tienes un croquis en casa, en una pizarra? No, evidentemente no yo, cualquier persona que se dedica a esto y que esté pues... Lo tiene que tener claro. Aunque hay algunas dudas que las hay, pero bueno, el partido único y tal, pero más o menos... Lo que está claro, Edu, que quedar tercero, ¿no?, complica mucho más las cosas, ¿no?, porque si luego en esa fase no quedas entre los dos primeros, jugarte ya partido único en un play-off es otra película. Sí, bueno, pero que quede del cuarto al sexto va a tener la opción de jugar un play-off también. Efectivamente. O sea, va a ir al grupo del medio y ahí los dos primeros van a jugar un play-off. Pues a lo mejor hay un equipo que no ha jugado un play-off en la historia y tiene 70 años de vida y tiene esa posibilidad de jugar partido único. Pues mire usted, había 80 años de historia, en 40, hay un equipo que ha quedado entre el cuarto y el sexto y después entre el medio ha quedado el primero y el segundo y juega un play-off. Pues tendrá un play-off en su palmarés ya para la historia. Entonces también es motivador para ese equipo, para todos los equipos. Sin duda, va a ser bonito lo que se viene. Jacobo, Edu, gracias por estar aquí en Tiempo Crecista. Muchísimas gracias. Pues esto es lo que se viene. Y recuerden, esta semana no hay fútbol, se descansa, pero el próximo domingo y al siguiente sí que volverá el fútbol. El Jerez volverá de nuevo al municipal de Chapín para enfrentarse a la Unión Balompédica Lebrijana. Hasta entonces, nada más. Sean felices y sigan soñando con un Jerez deportivo en lo más alto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!